Hoy te queremos presentar la nueva tecnología que acaba de llegar a Chile, SensorSafe. SensorSafe es un clip inteligente que se utiliza en los arnés de la silla a la altura del pecho. El SensorSafe se puede descargar mediante una aplicación para todos los iPhone y Android. Se puede utilizar en algunas sillas Cybex de la gama iSize y también en sillas de Estados Unidos como Cirona S. El SensorSafe es un sistema que emite notificaciones cuando se producen situaciones de riesgo y con estas se evitan estas situaciones, tales como si el niño se quedó olvidado en el auto, también nos indica la temperatura, si es muy alta o muy baja, nos avisa si el niño se sacó el clip de seguridad y también nos va a avisar cuando ya el niño cumple dos horas en la silla, que eso es tiempo suficiente para retirarlo de esta. Todas las notificaciones que se emiten llegarán a tu teléfono a través del sistema Bluetooth y mediante una aplicación se guiará la correcta instalación de la silla en el auto, también se proporcionarán videos, preguntas frecuentes y mucho más. Nos dirigimos a descargar la aplicación en tu tienda de aplicaciones móviles. Ingresamos el nombre y descargamos. Debemos crearnos una cuenta, la cual nos pedirá un correo y una clave secreta. Es importante mantener siempre el Bluetooth encendido. La aplicación sugiere si creamos un grupo familiar nuevo o nos integramos a uno que ya existe. En esta ocasión crearemos un nuevo grupo. Permitiremos las notificaciones y que acceda a nuestra ubicación. Seleccionaremos el dispositivo que deseamos conectar. Esta información está en la parte inferior del clip al desabrocharlo. Nos pedirá instalar el dispositivo en la conexión OBD. Usualmente está ubicado en la parte inferior del volante. Es un requisito que el auto posea este puerto. El OBD es un sistema de diagnóstico para vehículos, que aportan un monitoreo y control completo del motor y otros dispositivos del vehículo. Agregaremos una descripción corta del auto. Abrochamos el clip SensorSafe para que nuestro teléfono lo reconozca. Ahora debemos agregar el modelo de nuestra silla. Nos da la opción de hacerlo manualmente o escaneando el código de barras que se encuentra en la parte inferior de la silla. En este caso será la Cirona S-AiSize. Le daremos un nombre al dispositivo para identificar al niño y poder cargar una foto. La app nos permitirá conectar hasta 8 dispositivos.